Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comencemos como siempre con el norte del país, porque en Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó comienza el día nublado, pero de a poco irá variando a despejado. Y en La Serena tendrán nubosidad parcial, algo nublado por la mañana. Revisemos ahora la zona centro. Para Valparaíso tendrán cielo con nubosidad parcial. Quienes estén en Rancagua tendrán cielo con escasa nubosidad, mientras que en Talca el gris matinal irá variando a cielo despejado. En la ciudad de Concepción estará nublado por la mañana, variando, sí, a nubes parciales. Y en Temuco comienza el día con cielo nublado, pero esto irá variando a nubosidad parcial. Revisemos ahora el sur del país. En Valdivia estará mayormente con nubosidad parcial, pero por la mañana estará nublado y además con neblina. En Portomón el cielo estará cubierto y con niebla. Y para Castro las nubes parciales variarán a cielo cubierto, además con lluvia débil. Nuestros amigos de Coyhaique tendrán cielo nublado en ocasiones, algo de nubes parciales y un poquito más al sur en Punta Arenas. El cielo estará nublado en ocasiones, algo de nubes parciales, además de chubascos débiles. Y por último en el territorio insular. En Juan Fernández este miércoles tendrán cielo nublado en ocasiones, algo de nubes parciales, además de vientos de mediana intensidad. En Isla de Pascua estará nublado y con chubascos débiles. Y en la Antártica el cielo estará cubierto junto a precipitaciones, además de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Hoy martes Santiago estuvo con cielo completamente despejado. Y este miércoles en la capital tendremos cielo con nubosidad parcial, con una mínima de 9 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 28 grados. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas noches.